Fianza al expresidente Ricardo Martinelli, la noticia que estamos desarrollando hoy, miércoles de ceniza, y qué repercusiones políticas va a tener esta concesión de una fianza al expresidente Martinelli. Es lo más importante, en línea telefónica tengo al ingeniero José Blandón Castillo. Aló, ingeniero Blandón, buenos días. Bueno, vamos a hablar con el ingeniero José Blandón Castillo sobre esta sesión de fianza al expresidente Ricardo Martinelli, que se dio en la ciudad de Miami ayer, a eso de las 5 de la tarde, fue cuando se conoció la noticia dada por la abogada, la jueza Marcia Cook, en una especie de tribunal de segunda instancia en el distrito sur del estado de la Florida. Allí se dan ciertas condiciones, como la sesión, una cuenta depositada en Estados Unidos con un millón de dólares que sirva de fianza, la posibilidad de que el expresidente se mantenga en la residencia que ha dado como lugar de casa en la ciudad de Miami, también lo que va a ser la posibilidad de que el expresidente no salga del territorio estadounidense ni pueda acercarse a aeropuertos, que no viole las leyes federales. Obviamente son algunas de las condiciones que puso la jueza Marcia Cook, donde una de las razones por las cuales permite la fianza es porque ella ve una probabilidad alta de que el proceso de extradición se caiga en este Tribunal de Apelaciones de Atlanta. Así que es la noticia de ayer que irrumpió a los panameños en pleno martes de carnaval. Ingeniero José Blandón Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando. Oiga, una decisión, ya con Martínez, pues que tendrá pues algunas restricciones de movilidad, pero no habla de ningún lado de la posibilidad de que él pueda dirigirse, dar entrevistas o dirigirse a los panameños a través tanto de medios tradicionales como de redes sociales. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. En primer lugar, debemos poner algunas cosas claras, Fernando. Correcto. Recordemos que el presidente Martinelli no tiene ningún proceso judicial en los Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos. Estas decisiones que se están tomando tienen que ver con un proceso de extradición por un proceso en Panamá. Dos, tres. La tramitación de esto es de exclusiva responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de Panamá. Recordemos, no tiene nada que ver en este caso porque en su condición de diputado del Parlacen, al expresidente Martinelli, lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Correcto. El procedimiento mediante el cual esto llegó a los Estados Unidos fue a través del Ministerio de Relaciones Exteriores porque es el representante del gobierno y es un mero tramitador hacia los Estados Unidos. Recordemos también que el juez Torres ya había dicho que la extradición sucedía y había desestimado la fianza para Ricardo Marte. En la apelación que se hace ante la juez que toma la decisión ayer, ella decide dar la fianza. Y me llama la atención varias cosas. Primero, que su decisión está basada en una serie de hechos con altos ingredientes políticos, por ejemplo. Ella dice que se trata de un expresidente de la República, amigo de los Estados Unidos, el país. Habla también de un hecho que ocurrió con el expresidente Pérez Jiménez. Habla también de la salud y establece la posibilidad de que Martinelli salga victorioso en su apelación. Correcto. Con respecto a la extradición. Y fíjate que esto ocurre en un momento en que un juez, también en los Estados Unidos, detiene el proceso de expulsión que había autorizado el gobierno de los Estados Unidos por el programa DACA. Que también el juez esgrime la teoría de que estos jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos porque sus padres ya estaban en los Estados Unidos, podrían ser beneficiados con medidas y no tenían ninguna razón su expulsión. O sea, el argumento de la posibilidad de que el beneficiario o el imputado por un proceso pueda tener un saldo positivo obliga al juez en su condición moral ahora a tomar decisiones que decir para qué yo voy a hacer esto si él puede salir beneficiado de este proceso o en el caso de los niños para qué lo voy a mandar a su país si pueden quedarse aquí a través de acuerdos públicos que se están en negociación. Lo que me llama la atención, antes de ir al punto tuyo, es que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la cancillería de este país, el Departamento de Estados Unidos, le comunica a la cancillería panameña de lo que ha ocurrido. Lo que me llama la atención es por qué la cancillería de la República de Panamá emite un comunicado cuando esa no era su responsabilidad. En todo caso, la cancillería debió remitir esta información a la Corte y decirle, bueno, esto fue lo que pasó, porque la responsabilidad del Estado panameño constitucionalmente es la defensa de cualquier panameño en cualquier territorio, en cualquier lugar del mundo que se encuentre, independientemente del crimen o el delito que se le apute que se haya cometido. Yo fui cónsul de Panamá en Nueva York y me tocó ver y atender gente que veía ser detenida y era mi deber asistirlos y lograr que el gobierno y que el sistema le garantice. Pero en el comunicado de la cancillería, lo que estaban era pendiente si la fiscalía apelaba o no y si esa apelación impedía la ejecución de la fianza de forma inmediata. Daba la impresión de que lo que estaban tratando de decir, no, 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 no se leeren, es que ya va a ir preso. Es todo lo contrario al espíritu de la Constitución. Yo no voy a entrar a la legalidad de lo que hizo la cancillería, pero voy a entrar a lo político de esa decisión. Porque la cancillería cometió un grave error al sacar un comunicado de esta naturaleza porque ella no es juez ni parte en esto, ni tiene por qué creer que el Departamento de Estado, que no es la justicia de los Estados Unidos, tiene razón en el argumento que según ellos le han comunicado. No soy experto tampoco en el derecho norteamericano, pero he estado en proceso judicial en los Estados Unidos. Fui testigo federal, conozco lo que está ocurriendo y la fianza normalmente se adjudica en forma expedita, no importa los recursos que se emitan. Porque la fianza es un derecho que tiene el imputado para tener mejor condiciones. Y recuerda que él no está imputado, se trata de una extradición. Y que al final del día va a ser decidido políticamente por el Departamento de Estado. Bueno, es que es un poco la tara que hemos tenido de una justicia manipulable como la panameña, donde creemos que la fianza es un derecho y no es como si fuera una libertad o lo que fuera, sino que es parte de un proceso y parte de un recurso que tiene el acusado. Sí, y además tiene la intención, la fianza, de brindarle a un posible imputado de un delito las mejores condiciones para su defensa. La otra cosa que quiero aclarar es que el otorgamiento de la fianza por parte de la jueza no es que ha resuelto el problema en discusión, no. Lo que le ha brindado al presidente, al presidente Martínez Líez, la posibilidad de regresar a su casa y tener mejores condiciones para su defensa. Y la jueza va un poco más allá. Ella cree que él tiene posibilidades de salir victorioso en sus apelaciones. En sus apelaciones. Correcto. Entonces, en este marco nuevo, también he escuchado muchos argumentos de supuestos expertos judiciales en temas de los Estados Unidos, incluso dirigentes políticos, asumiendo ser testigos de un hecho que ellos no conocen jurídicamente. Lo que sí es importante destacar es lo siguiente. Porque todo panameño o panameña, independientemente del agrado que yo sienta por ellos, tiene el derecho a que el Estado de la República de Panamá le garantice todas las garantías para un debido proceso. Y si está en el extranjero, es el deber del Estado panameño no alegrarse o buscar excusas para decir, no, es que se va a apelar para que se quede preso. No. El Estado debe darle a Ricardo Martínez Líez todas las posibilidades para que se defienda en los Estados Unidos. Esa es la justicia. Entonces, quiero expresarle estas cosas porque he dicho mucho en los tuits, algunos medios citando enemigos de Ricardo Martínez para dar una opinión. Esto no es un problema político. Acá hay un problema jurídico que se llevó a estos niveles, incluso por decisiones políticas. Correcto. Observe lo siguiente. En el caso por el cual a él se le pide la extradición, es un caso en el que la Corte no le hizo una imputación. Como consecuencia, ¿cómo podría haber una acusación? Usted recuerda en la entrevista que el periodista Álvaro Salvador le hizo a la candidata magistrada Tuley Camur, que era fiscal. Correcto. Cuando él le pregunta a ella, ¿puede existir acusación sin imputación? Fíjese lo que dijo la fiscal. No. Tiene que haber imputación. Entonces, este proceso de Ricardo Martínez que está en desarrollo en los Estados Unidos parte de una serie de errores y de contradicciones jurídicas en el seno de la Corte Suprema de la Justicia. Entonces, es normal que la justicia tiene que darle las garantías para que la defensa de Ricardo Martínez tenga la efectividad que tiene y no mantenerlos presos. Y la jueza hace también un argumento humanitario. La edad, el deterioro de la salud. Todos estos elementos humanos son parte de la justicia que nosotros hemos querido ver o ignorar aquí en Panamá. Usted recuerde que muchas de las intervenciones que hemos realizado nosotros, por ejemplo, en todas estas investigaciones a empresas, le hemos insistido ahora sí al Ministerio Público que cuando se trata de hacer justicia, es el deber del Ministerio Público, el del fiscal, velar por el bien común. Correcto. Y por eso nos oponíamos al cierre de empresas, al clamor de gritos de venganza de grupos que no entienden qué es la justicia. Le doy un elemento nuevo. En Perú, el gobierno en este momento está discutiendo cambiar la ley que ha hecho posible que más de 170 empresas peruanas de construcción hayan ido a la quiebra por las decisiones que se tomaron por lo que se llamó el escándalo de las constructoras. En Panamá, afortunadamente, eso no ha ocurrido, pero ya hay empresas que están a punto de quedar en este país. Y aquí hay mucha gente gritando, cierre de empresas. Cierren empresas. Y lo que sería el cierre de empresas es llevar a la gente al desempleo. Entonces, todas estas situaciones que se están dando, es importante que la gente en Panamá entienda. No importa quién sea tu amigo o tu enemigo. Las garantías de los derechos humanos están para todos. Y en cualquier circunstancia se deben respetar los derechos de los ciudadanos panameños. Yo creo que la jueza ha dado una lección de la justicia norteamericana vista en su conjunto. Ahora, eso no quiere decir que el proceso de extradición sea detenido. Pero no, ahí vienen otras etapas del proceso. Personalmente, me alegra mucho que el presidente Martinelli vuelva a un estado en la que se le tenga mayor capacidad para desarrollar su defensa. Él y todos nosotros, los panameños y los ciudadanos del mundo, tenemos el derecho a que se respeten las garantías mínimas para poder nosotros obtener la libertad. ¿Qué va a pasar? O que esto obviamente es un cambio radical de la política panameña ya con Ricardo Martinelli desde su casa. ¿Esto puede tener repercusiones en todo el proceso electoral con miras a primarias en todos los partidos políticos? No estoy muy seguro que tenga esos efectos. Porque recordemos que primariamente el presidente Martinelli está interesado en resolver su problema legal. Claro. Obviamente, esto no va a ser resuelto en un día ni dos días. Esto va a tomar meses. Ricardo Martinelli, preso o no preso, es un factor en la política panameña. ¿Cuán fuerte sea ese factor? Todavía hay mucho terreno que recorrer en un país, Fernando, que se encuentra inmerso en una de las más profundas divisiones, polarizaciones de su historia, incluyendo pos-invasión. Correcto. Incluso yo pongo en duda que yo incluso digo incluyendo pre-invasión. Bueno, a mí me recuerda más la crisis global que se generó en 1968 cuando culminó el ciclo de la política liberal y de la industrialización que comenzaron los sectores empresariales a dividirse el pastel político con la intención de controlar al Estado para sus beneficios personales. Claro, a pelearse en público. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos inmersos en una guerra política en la que los sectores empresariales están a la búsqueda del control absoluto del poder. Correcto. Y esto es lo que al final del día va a determinar lo que ocurra en el próximo torneo electoral. Sin embargo, todavía estamos en este proceso de la formación de la dinámica política. Observa, por ejemplo, que todo esto que pasó en la Asamblea ha generado una confrontación entre partidos que no estaba prevista en la mente de nadie. Y vendrán nuevos escenarios. Correcto. Si el presidente dilata la nominación de los señores magistrados de la Corte, va a ocurrir de que el enjambre que se está generando en la Asamblea se va a profundizar. Y lo que podría ser una confrontación de carácter coyuntural entre cambios democráticos, PRD y gobierno, se convierta en una confrontación de carácter estratégico. Y entonces eso tendría un efecto en la dinámica. Por eso a mucha gente ayer que le tienen pánico a Ricardo Martinelli comenzaron a sacar sus odios a flor de piel en todos los escritos que hacían por allí. Porque realmente Ricardo Martinelli, como dirigente político, eleva pasiones. Sí. Y la gente... Yo veo, por ejemplo, me mandaron varios videos de carnavales en donde le preguntaban a la gente, ¿Usted votó por el colado? ¿Usted quiere que el loco vuelva? Y todo el mundo gritaba. Todos esos efectos de pasiones, de entusiasmo que genera Ricardo Martinelli, será un factor. No creo que sea el factor determinante. Porque ya hay fuerzas internas en este país que a mi juicio son las que van a definir el futuro de este país. Así es. Y también habrá que esperar si hay algún ajuste estratégico en la equivocada estrategia política que dirige el presidente Varela. Todo eso está en el juego. Fíjate todo lo que ha generado la aplicación de la ley electoral que fue aprobada por el PRD, cambio democrático de los panameñistas y que hoy se dan cuenta de lo que aprobaron. No. Las cosas están despertando porque está cambiando la dinámica. Así es. Bueno, mucho más mañana. Don José Blandón. Un placer. Así es. José Blandón Castillo, analista político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!